Todos hemos disfrutado una bolsita o un cucurucho de cacahuates o de maní, pero en ocasiones estas legumbres llegan a ser muy irritantes. Sí, escuchó bien, los cacahuates son legumbres, no frutos secos, y a continuación Big Bang, ciencia nos explica más sobre este asunto. ¿Nunca te ha pasado que estás viendo una película y te pones a comer cacahuetes o maní y cuando terminas te sientes fatal, te duele el estómago y hasta tienes náuseas? Los cacahuetes dan muchas náuseas. Pero, ¿por qué pasa esto? Mirad, lo primero que os voy a decir es que los cacahuetes no son un fruto seco como cree mucha gente, los cacahuetes son una legumbre, como los frijoles, los garbanzos o las lentejas. Y las legumbres tienen unas proteínas llamadas lectinas. Estas proteínas son muy agresivas para el tubo digestivo y por eso nos duele la tripa. Pero, cuando comemos legumbres, como los frijoles, por ejemplo, las cocemos. Y la cocción destruye estas proteínas, las lectinas. Sin embargo, los cacahuetes los comemos tostados. Y el proceso de tostado no inactiva ni destruye las lectinas y por eso siguen haciendo daño a nuestro estómago. Aunque, bueno, igual también nos sienta mal porque cuando abrimos la bolsa nos la comemos entera.